Hola, soy Juan Camilo Cárdenas, profesor titular de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Economía y además miembro de la red de investigadores de economía a la que le estamos dando la bienvenida a ustedes. Queremos invitarlos a que hagan parte de esta iniciativa para que podamos unir esfuerzos de investigación entre profesores e investigadores del Banco de la República y distintas universidades a lo largo y ancho de este país para intercambiar nuestros trabajos, nuestras investigaciones. En la página podrán encontrar recursos como el repositorio de documentos de trabajo y menciones a distintos eventos que se van a realizar como la próxima reunión anual que va a ser en octubre en Cali y al mismo tiempo el directorio de investigadores que pertenecen a esta red de investigadores de economía. Bienvenidos todos.